Bienvenidos una vez más a mi canal para todos los que son nuevos por acá, mi nombre es Juani y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir hasta College Station, si tengo alguien que me siga de College Station, hola. ¡Pero todo por San Luis! ¡Ah, no! ¡I love San Luis! No, todo por Janet's wedding. Janet, if you're watching this, it's all for you, girl. Ok, so I'll see you guys in a little bit. Ok, chicas, ya llegamos. Ni les grabe nada porque esta comadre y yo nos la pasamos comadreando todo el camino. Pero, déjenme aseguro que tengo todo listo. Ok, my passport, my card, my driver's license, la carta del doctor. Dime que duele, con mis pasos mamás. No sé si les he explicado alguna vez, pero a mí no me gusta pasar por acá. Así que ahorita voy, no voy a estar tucky. Pero es que quedemos, esperemos el vuelo vaya rápido como esto. a Houston nada más que aquí pues llegamos a Houston y llegamos bien gracias a Dios y ahorita llegamos para mi segunda sala de espera para ir para San Luis y si ya estoy cansada quiero llegar y dormir y comer ya lo esperamos esperan que dos horas no hay media nos estamos preparando para aterrizar son las 8 de la noche entonces vamos vamos bien en el tiempo quédate un poquito más todavía no es hora de abordar escucha estas palabras como despedida chicas ya llegué les estoy grabando con el celular porque la cámara la traigo en la mochila y no la quiero bajar pero ya llegué a San Luis entonces se fue a parquear apagar el estacionamiento y miren me recibí con un ramo de flores bueno no me recibí con el ramo de flores porque ahorita que entré los vi aquí en la camioneta pero sí gracias a Dios todo salió muy bien ahorita yo creo que vamos al rancho obis a pasar a comprar algo a comer porque no he comido desde la una me toca me toca la cena obviamente y ya después para la casa pero sí chicos y qué felicidad de llegar al rancho ya llegamos y nos vemos al ratito Toño lo dejo solo un día y quebra el bici de la cámara saluda hola por dónde vamos ahorita ya vamos en Peñasco ya vamos en Peñasco ya ya no falta mucho ¿eh? pues hasta el rancho una hora una hora una hora como 40 minutos más o menos porque estaba pinche tránsito pinche tránsito estaba bien aquí está la gente en línea miren voy a echar el gas pero ya llegamos a Bocas oh oh ahh muño que se va a ir 있지만 lo mismo ven vamos a aprovechar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren nada más ¿Escuchan? Lo que te despetan son Los pájaros Un poquito triste porque Nos falta alguien Alguien no está aquí con nosotros este verano Pero Está allá arriba Yo voy a bajar mis cosas ya Buenos días Saluda Toña Hoy nos quedamos en el cuarto de José Si se acuerdan en los videos del verano pasado Este no es mi cuarto Es el cuarto de José La cabecera de José Estas son de las como originales De las que vendían antes Los que vendían los muebles Que venían casa por casa Pero este cuarto tiene baño Por eso nos quedamos aquí O sea, usted quedó aquí Escogió este cuarto Señor Y andas bien quemado No manches, mira Se te nota la diferencia Y te voy a enseñar Buenos días Ay, ya les dije buenos días Como me necesitan Vamos a ir a Bocas Porque Toño trae antojos de gorditas Vamos a ir a ver si podemos comprar gorditas Y Oh, voy a ir a checar el internet Allá a ver cómo están Porque voy a tener que trabajar en las mañanas Entonces voy a checar a ver si la computadora Me agarra el internet Vale que sí Si no me tengo que regresar Pero ya vamos llegando a Bocas Gracias a Dios Les iba a dar un update de la carretera Porque Cuando vean esa carretera que pusieron Se nos apreter Pero bueno, aquí ya vamos llegando a Bocas Les voy a grabar un poquito De lo que es la entrada Y luego te regreso Vamos de Bocas De Bocas Compramos unas gorditas Y vamos a ir a comer obviamente a la casa Con un cafecito o una coquita Aquí estamos en Santuario Ahí es donde va a ser la boda de mi prima El jueves El viernes De la semana que entra Y Toño ¿Qué haces el artista Toño? Me voy a juegar Se encontró con un amigo de ¡Cabrón! ¿Es el hijo de Pachito? No Y se encontró con Con un amigo de su infancia De la middle school De la secundaria Y va a venir a jugar con él Mitad de tiempo Tiempo completo Mitad de tiempo Sucker Ahorita vamos a ir por Kevin Que anoche fue al baile Kevin, ¿qué tal? Anoche fue al baile Y se fue con Talibán Se quedó con Talibán Vamos a ir por la casa de Talibán Y ahora para la casa Porque no puede andar de bajo todo el día Y para que se bañe y así Y ya después Vamos No tenemos Planes hoy Vamos a ir a la casa de mi abuelita La La mamá de mi mamá Y Vamos a estar ahí en familia Y es todo Por hoy Lo bueno Que la bendición Me tiene muy cansada Todo el tiempo con sueño Todavía Hola donde fue Iván Y Meli Aquí andamos por las escobas Saludos a toda mi gente De aquí de las escobas ¿Cómo están? Ya Ahí está el papá de Meli Ya bien puesto Con todo Aquí en el rancho Hagan de cuenta Que los señores Nunca pueden estar tranquilos Temprano Andan afuera Andan viendo a ver qué hacer Y así Así pues Pues sí Sí conviene Sí conviene Casarse para acá Ya está Ya despierte Ya despierte Hola Con permiso Con permiso Ahí sí No hay mucha molestia Ay mira los vicerritos Hola Hola Muy bien Estoy segura Que van a que van a lo No hay No hay Yo no hay Lo voy a ver Lo voy a tomar Lo voy a tomar Estamos listos para el primer día How to mix patterns one on one I am wearing I have a floral, stripes and then my shoes are chia Look at that We are just waiting for my mom And we are going to go How are you? We are throwing eggs vamos a ir a... no sé dónde, perdón, vieron lugar viene la gente viene la chusma Kevin, Juani, Meli no se me olvida como se llama say hi Kevin say hi no me like no me like nada interesante, estuvimos en la casa de mi abuelita comimos enchiladas discada ahorita vamos a Bocas y las chicas creo que van a dar un broso creo, creo, no sé vamos que mi esposo me va a llevar a dar mis antojos a Hualulco y si me ven allá me saludan si me ven allá me saludan si me ven allá me saludan y si no, pues no me saludan no, no ¿Quieres comer? mmm estoy llegando al Rancho de Otoño y están mañana hay quinceañera el día de mañana y están practicando los chaparrales de aquí se acaba la carretera de aquí se acaba la carretera de aquí se acaba la carretera jajaja y seguimos con los... ¿cómo se dice esto? con los ojos con los tachis con los tachis te vas de ir como a sesenta por arriba por arriba por arriba por arriba por arriba no, es cierto ya ando por favor otra vez y 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 mira ese terror muy bien ya llegamos a gualunco a losantajitos.com y vamos a ir a comprar ¿qué? ¿ustedes no están ganas de nada? yo también quiero una agüita quiero probar la agüita que dices de melón ok a ver qué tal we're gonna go vamos a ir a comprar la agüita la agüita de melón y la la amiga emily digo emily con como alita cerda alita cerda cerda alita cerda alita cerda mi orgullo es ser potosino pasearme por la región por la buena soy amigo por la mala soy cara ay 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 si hay ahí o no no si hay ahí o no ¿dónde vas a parquear amor? vamos a buscar un parque no pero si te da otra vuelta a ver si te encuentras uno más para acá mira ay eso ya nos va a ganar eso ay 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 y vamos acá al lado ves la encima al lado al lado de vecino acá ay y otro ya salió uno no 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 salió bueno se fue que ya salió cerca de la amiga ya va a ver con esto vinimos agüita de melón y tu que compraste amiga amiga una agüita de limón limón y melón limón y melón son las 9.45 estamos aquí en la plaza y voy a caminar un ratito porque me dolió mucho acá porque siento que he comido mucha chuchería que el agua del limón digo de melón que los churros y así entonces hace falta caminar nada más voy a las chicas se quedaron allá las invité y no quisieron venir así que voy a caminar ay yo sola creo que viene alguien como vieron hoy no hubo mucho este video es como la introducción de mi primer día usualmente los primeros días son como muy calmados no hacemos nada y mañana trabajo en la mañana ahí voy voy a mañana voy a o tengo que trabajar en la mañana de 7 a 11 entonces tengo que venir a Bocas y voy a trabajar y después hay una quinceñera entonces voy a ir a la quinceñera y después si Dios quiere a la comida de la quinceñera y después si Dios quiere el baile de la quinceñera no voy a bailar pero nada más voy a ir a ver ya me cansé bueno chicas así acabamos el vlog ya me acabo de bañar ya estoy bien bañadita ya no voy a ir a dormir y nos vemos mañana porque mañana nos toca levantarnos bien temprano pues nos vemos mañana hasta mañana quédate un poquito más todavía no es hora de abordar y es